La cobertura mediática de algunos panfletos parece parte de la fantasía, siendo excesivamente optimista y desconectados de la cura de la realidad en el terreno sobre la ofensiva ucraniana. Los mordisquitos ucranianos han salido tan costosos para Ucrania que, para crear la brecha en el sistema defensivo ruso, tuvieron que recurrir a reservas operativas, y según algunos, estratégicas. Pero eso no es lo peor, pues recientemente, Zelensky, en colaboración con el Ministerio de Defensa de Ucrania, ha aprobado una lista revisada de condiciones médicas que eximen a ciertos individuos de ser reclutados. Esta nueva lista incluye a personas que han parecido tuberculosis clínicamente curada, hepatitis viral, enfermedades sanguíneas, trastornos menores de la glándula tiroides, VIH positivo sin síntomas, trastornos mentales leves, trastornos neuróticos y enfermedades del sistema nervioso central de progresión lenta. Y ojalá todo llegara hasta aquí, pero recientemente, Ucrania solicitó que la Unión Europea repatriara a Ucrania a los refugiados, bajo la excusa de que entraron ilegalmente a sus territorios. Aunque la legislación europea prohíbe repatriar, reportar o expulsar a cualquier persona de su territorio a cualquier país en guerra, se dice que a peces como Polonia, que se quieren deshacer de los refugiados, están emitiendo las órdenes sin el consentimiento del Parlamento Europeo. Parece ser que el mundo se volvió loco, vitoreando el éxito de la ofensiva ucraniana, mientras la nación se desangra lentamente. Y desde un punto de vista de la política, quizás el costo sería aceptable si a día de hoy Ucrania estuviera por cumplir sus objetivos operativos, como desarticular el sistema defensivo ruso, o bien estratégicos, como cortar el corredor terrestre a Crimea. Dado que a Ucrania le tomó 3 meses superar la zona gris del frente, una zona sin posiciones preparadas y llegar a la primera línea defensiva rusa, parece que probablemente eso no vaya a suceder. Y aquí es necesario dar un poco de contexto, el cual mencionamos reiteradas veces en nuestros videos, pero que siempre es importante tenerlo claro y de paso reafirmar, como nuestros enunciados de hace meses aún siguen vigentes. Una ofensiva, o bien una maniobra, busca desarticular el sistema defensivo enemigo en su profundidad, alcanzando las rutas, centros logísticos y cuarteles de mando. Estos avances deben ser contundentes, sorpresivos y rápidos, lo cual en conjunto desorganiza el sistema defensivo enemigo, impidiendo su retirada de nada o posibles contraataques, ya que se deja sin tiempo a los defensores para reaccionar y defender de manera efectiva. En el caso de Ucrania, se busca desmantelar por completo la defensa rusa, lo que, después, con una resistencia significativamente reducida o nula, abriría el camino para avanzar hacia Melitopol y Verdiangs, los objetivos operacionales, permitiendo cortar el corredor terrestre hacia Crimea, el objetivo estratégico. Pero, al no poder cumplir estos, Tokmak, un objetivo táctico que se encuentra a medio camino del objetivo operativo estratégico ucraniano, resulta que ahora reemplaza los objetivos originales como un consuelo. Pero ni siquiera ese objetivo de consuelo está cerca, pues Ucrania apenas ha penetrado unos kilómetros en la primera línea defensiva rusa, y ni siquiera ha hecho un rompimiento. Esto cuando las reservas deberían estar consolidando ciudades como Tokmak, ciudad que se encuentra a 20 kilómetros. No hay datos oficiales sobre las bajas ucranianas en esta contraofensiva, que, según los rusos, que no revelan sus pérdidas, al igual que los ucranianos superan las 50 mil. Hace semanas, un artículo de Wall Street Journal hablaba de 200 mil heridos graves entre las fuerzas ucranianas desde el inicio de la guerra, con entre 20 mil y 50 mil lisiados. A fines de julio, el Registro Nacional de Veteranos de Guerra Ucraniano reportó 87 mil escapacitados desde el inicio de la confrontación. Y estos cientos de baja les ha costado a los ucranianos a atravesar la zona gris, un territorio colchón o zona de seguridad, que se ubica por delante de la primera línea defensiva rusa, que, como se dijo, carece de posiciones defensivas. Tiene como objetivo, junto a la primera línea, de recibir el ataque ucraniano y encauzarlo hacia sectores predeterminados del frente, donde las reservas móviles rusas pueden maniobrar y contraatacar. La estructura de esta zona gris se compone de 10 a 15 kilómetros, dependiendo de su ubicación. Atravesar esta zona es totalmente necesario para acercarse verdaderamente a la primera línea de defensa. En un sector específico, a Ucrania le tomó más de tres meses lograrlo. Sin embargo, incluso una vez superada esta etapa, el panorama para Ucrania no mejora significativamente, ya que la principal ventaja de la primera línea de defensa es que obstruye la visión de la segunda línea, lo que convierte a quienes la cruzan en blancos fáciles para la destrucción, ya que se vuelven vulnerables y expuestos al estar en medio de la defensa enemiga, sin poder evaluar ni anticipar las defensas posteriores. Como bien señaló Napoleón, no interrumpas a tu enemigo mientras comete un error. En este contexto, avanzar de manera lenta y sin el respaldo de apoyo aéreo en un sistema defensivo saturado de artillería, drones y campos minados parece ser un error evidente. Y aunque se intente ocultar este fracaso, no se puede silenciar a aquellos que han desempeñado un papel destacado en esta guerra. Por ejemplo, dos ex soldados estadounidenses contrató a una división de fuerzas especiales del ejército ucraniano y que resultaron heridos durante una operación en el estado de Ucrania, dijeron que su unidad de docenas de hombres sufrió un 85% de bajas y que dos de sus camaradas cayeron cuando su convoy fue emboscado mientras avanzaba. El número de muertes que se encuentran en miles sigue en aumento día a día. Millones de personas están desplazadas y no vislumbran la posibilidad de regresar a sus hogares. En todos los rincones del país, los civiles están agotados por la constante ola de ataques. En Esmila, una localidad en el centro de Ucrania, Alavlisnyuk, una panadera de 42 años, compartió con The Washington Post que todos los días vende dulces en los vulnerables de los soldados, mientras los padres se preparan para dar sepultura a sus hijos caídos en el frente, a cientos de kilómetros de distancia. Antes, relata, incluso cuando la situación era dolorosa, la gente estaba unida. Su ofrecieron como voluntarios, preparaban comidas unos para otros y proporcionaban alimentos a los soldados. Sin embargo, ahora ella percibe un sentimiento de decepción generalizada. Blisnyuk vive con el temor constante de que su esposo o sus dos hijos, en edad de luchar, sean movilizados. Ha notado que, en su ciudad, muchos menos hombres caminan por las calles en comparación con tiempos anteriores. Aunque Ucrania no divulga su reencuentro exacto de bajas militares, según ella, todos comparten historias de reclutas de primera línea que sobreviven apenas dos o tres días en el frente. Y es que la situación no puede ser diferente cuando los mismos soldados ucranianos señalan que los comandantes fuerzan a los reclutas al combate, utilizando unidades poco preparadas, a cargar contra posiciones fuertemente defendidas. Esto relata Igor en una entrevista con el Kiev Independiente, un soldado perteneciente a la 32ª Brigada Mecanizada Separada, una de las nueve brigadas que Ucrania comenzó a dotar de personal a principios de año y que actualmente integra en sus filas a soldados con apenas tres semanas de entrenamiento de la OTAN. La unidad de Igor es una de las pocas brigadas que están preparadas para mantener el frente nororiental, mientras que la mayoría de las tropas y el equipo están estacionados en el frente sur. Según la publicación, la falta de experiencia y las limitaciones de entrenamiento y equipo hicieron que los primeros dos meses en el campo fueran angustiosos. Antes de enero, la 32ª mecanizada no existía y la gran mayoría de sus soldados eran civiles que nunca habían disparado a nadie. Muchos no querían estar en el ejército. Y la carencia de experiencia viene de los rangos inferiores hasta los oficiales de mando, pero no hay muchas opciones para recurrir, ya que en el 2022 se redujo el suministro de combatientes experimentados de Ucrania, especialmente por la batalla de Bakhmut, hasta el punto en que ahora hay escasez y están tomando todo de donde pueden, como personas no aptas para el servicio y presionando a la población que huyó del país. Volodymyr, un sargento de infantería de la 32ª mecanizada, expresó que, no todo es como se lee en los informes diarios y en las noticias, están abrumados, según las propias palabras del medio ucraniano, por las competentes y aparentemente intrépidas tropas rusas. Lo aceptan abiertamente. El público en general veía a los rusos como un ejército atrasado frente al entrenamiento de la OTAN, el cual era el pináculo del pensamiento militar, otro game changer que llevaría a Ucrania a una victoria rápida. Hoy, la realidad es un balde de agua fría para muchos. Los soldados de la 32ª mecanizada muestran esta realidad. Es cierto que muchos estaban emocionados de ser entrenados en países como Alemania, pensando que el entrenamiento los ayudaría a ser efectivos en el campo de batalla. En muchos sentidos, lo fue. La infantería elogió el entrenamiento físico, destacaron el poder del entrenamiento de medicina táctica, ampliamente practicado en Occidente, pero desconocido en los ejércitos de estilo soviético. Sin embargo, los mismos soldados que hablaron con el Kiev Independent no ocultaron su desprecio por cómo el entrenamiento los preparó para una guerra que no existe en Ucrania. Dijeron que los oficiales de la OTAN no comprenden la realidad sobre el terreno y el estímulo de batalla en el campo ucraniano, que combina el combate de trincheras a la Primera Guerra Mundial con la tecnología y las tácticas del siglo XXI. Solo se ve en Ucrania, está fuera del control de la OTAN. Y no es extraño, pues desde la Segunda Guerra Mundial, todos los Unidos y los países que componen a la OTAN no han experimentado un conflicto de alta intensidad como el que está habiendo en Ucrania, pues sus guerras se han limitado a conflictos irregulares como Afganistán e Irak. Por añadidura, los soldados de la 32ª expresan que los instructores ponen mucho énfasis en enseñar combate urbano, pero faltaban las habilidades para sacar a un enemigo de una trinchera, como construir un grupo de asalto y coordinarlo con apoyo a artillería y drones. Ya hay otro problema que resalta el ya citado Igor. Un soldado de infantilidad de la OTAN sabe que cuenta con el apoyo y puede avanzar con la confianza de que existe una alta probabilidad de que le den de baja. Estamos hablando de un entrenamiento adaptado en unas condiciones específicas con unos elementos específicos, por ejemplo, la superioridad aérea. Como hemos dicho, el modo de hacer la guerra de la OTAN se basa en la importancia de la superioridad aérea. Esta doctrina considera que el éxito de una operación está respaldado por la supremacía en el campo aéreo y prioriza las operaciones aéreas por encima de otras unidades. Esto se ha observado en las guerras asimétricas en las que Estados Unidos y la OTAN han participado, donde la presencia de aeronaves es una constante, dado que se han enfrentado con estados que carecen de una fuerza aérea fuerte. En Ucrania, por lo general, no funciona así. Entre la diminución y antigua fuerza aérea del país, ahora prácticamente destruida, los antiguos 364 y la continua escasez de proyectiles de artillería y vehículos de infantería, a menudo corresponde a la infantería mantener la línea contra los ataques rusos, que son apoyados por una artillería abrumadora y un gran número de drones. La cantidad de tiempo que se les da a los instructores de la OTAN para entrenar a estas tropas ucranianas en bruto y sin entrenamiento no es suficiente para cubrir tácticas y técnicas básicas y avanzadas. Estas tropas recién creadas requieren entrenamiento en puntería, uso y mantenimiento de armas, técnicas básicas en movimiento, individual equipo escuadrón, comunicación, primeros auxilios, entrenamiento con equipos especiales, vehículos drones y, evidentemente, aptitud física. ¿Todo esto debe realizarse en tres semanas utilizando intérpretes? Se ha dicho que, tan solo el entrenamiento para la desactivación de minas duró unas cuantas horas. El problema aquí es que se requieren de ajustes en la formación, que tienen que ver con los campos minados, pues según reportes de medios ucranianos, la densidad de minas es asombrosa, con al menos cinco minas rusas por metro cuadrado. Ni siquiera la OTAN tiene medios para superar campos minados que se extienden por kilómetros de ancho y profundidad, utilizando los recursos limitados que actualmente se encuentran disponibles para Ucrania. Por ejemplo, ante la falta de vehículos barreminas, como los Leopard 2R, la octagésima segunda brigada aerotransportada utiliza una flota de 20 vehículos Stryker M1132, cuya plataforma estándar de 18 toneladas ha sido adaptada con un sistema de arado diseñado para despejar los campos minados enemigos. Así, todo esto es difícil de abordar sin proporcionar a las fuerzas ucranianas los recursos necesarios para lograr su poderidad terrestre, aérea y naval. La carencia de estos medios es que precisamente Kiev traslada cada vez más soldados a la línea del frente, lo que en última instancia se acompaña de un gran número de bajas. Así lo dice la ya cita publicación de The Times, en la cual el soldado Bollet expresa que su unidad se redujo al 25% de los efectivos iniciales como consecuencia de las pérdidas sufridas. Estoy listo para morir, el 90% de los chicos aquí también morirá. Un terrible precio que están pagando para abrirse a paso a través de las líneas rusas durante la ofensiva de primavera, ahora de otoño. Los mortisquitos están jugando bastante caro, pues de acuerdo con los soldados que hablaron con el medio, las unidades de asalto de élite de Ucrania tienen un pronóstico sobre el desarrollo de los acontecimientos en el campo de batalla muy diferente al de las autoridades locales y occidentales con respecto a la contravenciva de Kiev, que ya se ha visto afectada por enormes bajas, escasez de equipamiento y disputas sobre los plazos de cumplimiento. Un ejemplo de esto último es que, según el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y su jefe, el general Mark Milley, se requerirán entre 6 y 10 semanas para desmantelar por completo las defensas rusas. Hasta la fecha, después de 14 semanas, este escenario no ha tomado forma y Ucrania ha logrado avanzar de manera modesta, si es que modesta puede describir adecuadamente los avances en la zona de combate, a cosa de una gran cantidad de bajas. Por ejemplo, se ha dicho que la 47ª Brigada Mecanizada, entrenada en Alemania y equipada con armamento occidental, como tanques Leopard y vehículos Bradley, ha sufrido un gran número de bajas, principalmente a causa de que sus vehículos blindados quedaban frecuentemente atrapados en los campos de minas de las tropas rusas y que luego eran bombardeos con artillería. Médicos adscritos a esta unidad afirman que durante las 15 semanas que llevan en el frente, las pérdidas han ascendido a un número de 4 cifras. Por ejemplo, un equipo que utiliza transporte de habilidad de personal M-113 de fabricación estadounidense para evacuar a los heridos, reveló que durante sus misiones a veces tenía que sacar un número de heridos tan grande que superaba la capacidad de los vehículos. The Times indica que las predicciones de los aliados de Ucrania, centradas en que los tanques de fabricación alemana Leopard y los vehículos de combate estadounidenses Bradley ayudan al ejército ucraniano a lograr avances significativos finalizando el verano, han resultado erróneas. El también ya citado Boyez expresó que los Brattle y los Leopard son fantásticos hasta que explotan en una mina, no pueden moverse y quedan asfixiados por la artillería rusa. La razón de las bajas no es difícil de entender dadas las condiciones de la ofensiva, especialmente los campos minados, los cuales permiten canalizar y controlar el movimiento del enemigo, dirigiéndolos hacia áreas donde la fuerza defensora puede aprovechar su posición táctica y concentrar su fuerza en zonas ya mapeadas con artillería. De hecho, es la artillería la que está teniendo una principal participación en esta ofensiva. La artillería rusa opera en un rango de entre 5, 15, 20 y 30 kilómetros, y un caro ejemplo de cómo funciona como sistema es casi que un pan de cada día. Por ejemplo, en uno de los avances ucranianos en el eje Oryk y Bravotino, una columna blindada fue sorprendida por la artillería rusa que comenzó a disparar sobre el camino que estaban transitando. A sabiendas de que habían milas en los campos aledaños, la columna trató de avanzar más rápido, pero la artillería fue capaz de destruir tanto el vehículo guía como de cierre, dejando a las demás unidades vulnerables y expuestos a equipo antitanque, así como helicópteros. Después de este panorama general operativo, podemos mencionar brevemente el panorama general táctico de la ofensiva. Y es que, actualmente, los rusos empezaron a lanzar en mayor número bombas de racimo, especialmente en dirección de Rabotino y Verbove, en donde los ucranianos estaban concentrando tropas para lanzar un ataque sobre este último a cargo de la 82ª brigada de transportada. Según se comenta, los rusos identificaron los lugares de concentración y atacaron con estos proyectiles, lo que llevó a los ucranianos a retrasar su ataque en la localidad. Así, ahora toda acumulación de tropas ucranianas apenas es identificada y es atacada masivamente con bombas de racimo. Las fuerzas ucranianas están buscando ampliar la saliente que tienen, sin embargo, avanzar más hacia el sur está siendo mucho más difícil de lo que ya había sido, ya que la proximidad de las aldeas rusas se ha vuelto más significativa, y estas son perfectamente capaces de proporcionar apoyo de fuego artillero, no solo con artillería convencional ni bombas de racimo, sino también con bombas de termita. Así las fuerzas ucranianas continúan sus ataques en múltiples direcciones, con un enfoque principal sobre Verbove, donde están tratando de romper las defensas en el lado norte de la ciudad, ya que, si su avance sigue siendo igual de lento, se exponen más al fuego artillero ruso en pleno campo abierto. En el contexto actual de la guerra, es curioso cómo es presenciar un resurgimiento de abundantes medios para llevar a cabo ataques verticales o dirigir fuego artillero, generando un gran una restricción en una maniobra similar a la de hace más de un siglo en la primera guerra mundial. Mientras tanto, en dirección a Rabotino, los ucranianos siguen enviando refuerzos para asegurarse de tener control sobre la aldea, después de que un reciente contraataque ruso en el oeste afectara a su flanco. Al ser el pivote que permite a Ucrania avanzar hacia Verbove y Novo Prokokipka, los ucranianos involucrarán tanto como puedan. Pero la problemática aquí es que Rusia tiene control de fuego sobre Rabotino y la carretera que conecta con ellas desde Oriquip. En nuestro anterior video explicábamos que Rusia estaba usando a aldeas como Robotino, Verbove y ciudades como Tokmak como inhibidores de iniciativa o de dispersión de fuerza, un concepto que hace referencia a lugares que fungen pequeños reductos y que se presenta a los ucranianos como dilema significativo al momento de decidir su próximo avance. La disyuntiva ucraniana recae en dos opciones, continuar avanzando y bloquear estos pueblos o detenerse para conquistarlos. Si optan para avanzar sin detenerse, no pueden evitar dejar estos asentamientos en su retaguardia. Por otro lado, si eligen detenerse para tomar estas poblaciones, corren el riesgo de perder toda oportunidad al destinar fuerzas que bien serían empleadas en su ataque para mantenerlos. En gran medida Ucrania depende de las opciones que Rusia le pone, por lo que en realidad Ucrania ha perdido dicha iniciativa o momentum impetu al verse obligado a decidir. Al quedar estos inhibidores en el retaguardia, los rusos los utilizan como un medio para afectar el esfuerzo ucraniano y en este caso, Kopani, al oeste de Rabotino, es utilizada para dirigir ataques de artillería y drones contra las columbres ucranianas que transitan por la carretera T-0408, la cual conecta Orehov con Rabotino y esta última a su vez con Verbove. Sin embargo, Rusia no suele ejercer control sobre esta carretera, sino también sobre el Rabotino misma, donde lleva a cabo continuos ataques de artillería. A modo de cierre, en medio de un escenario para nada optimista, es crucial abandonar las fantasías y enfrentar la curuda realidad en Ucrania. Las fuerzas ucranianas se enfrentan a desafíos monumentales, falta de preparación, escasez de recursos y una estrategia que no parece estar dando resultados esperados. Los campos minados y la artillería rusa están cobrando un terrible precio en vidas humanas, tal como demuestran los testimonios de la misma población y soldados ucranianos en los mismos medios occidentales. Y recordemos el testimonio de Yulia Palceva, de 36 años, en el Washington Post, quien expresó su sorpresa al observar cómo los habitantes de Kiev continúan celebrando y socializando mientras su novio se encuentra en el frente, y pronto será trasladado, si es que ya no lo fue, para combatir cerca de Bakhmut. Esa gente que va y le sonríe debería recordar a que hay soldados como mi novio en las trincheras sin relevo alguno, siendo bombardeados cada día. Honestamente, la situación es desgarradora y la realidad en el terreno no se parece nada a las ilusiones de un avance rápido hacia la victoria, ni mucho menos a pequeños mordisquitos con bajas prácticamente nulas. En este momento crítico, es esencial centrarse en los hechos y encontrar soluciones que abordan los problemas reales de las personas, pues la fantasía ya no tiene cabida en esta realidad brutal.